Y luego la comparación que no ayuda en nada, ¿no? Si tú agarras tus redes sociales y son maravillosas, pero si tú las usas como un instrumento para atormentarte y ya sea laboralmente compararte con, no, es que David ha tenido más conferencias que yo este año. Algo estoy haciendo mal. O no, ya viste el pelazo y cuerpazo de, no sé, Maribel Guardia, algo estoy haciendo mal. Activas este diálogo interno de desvalorización y entonces entras en una frustración constante y sales a la vida a querer resolver, pero tu forma de resolver es pensar que le tienes que quitar algo a alguien para adueñarte de eso, ¿no? Y entonces entras en la competencia, que siempre es prima hermana de la carencia. Y entras en las expectativas, que también son primas hermanas de la desilusión. Y entonces es el cuento de lava que no se acaba. Y personalmente, este 2023, yo me he encontrado cargando como de repente con una tristeza. Y esta tristeza, yo sé que los pensamientos generan emociones. Y pues tú sabes que tengo herramientas y las uso porque tienes que predicar con el ejemplo. Sí, sí, sí. Y entonces en una de estas, pero también me doy permiso de hacer el rol de la víctima, como digo yo, el meme, como dice el meme, y le pongo fecha de caducidad. Entonces en una de estas que la tristeza me vino a visitar, en lugar de decir voy a hacer alquimia con la tristeza o lo que sea, dije no, hoy voy a dejar que la tristeza me posea. Y voy a ser la tristeza personificada durante estos días. Y literal caminaba así como jorobada, ya sabes, así casi que como alma en pena. Pero yo estaba en mi personaje de... Congruente con la tristeza. No, no, o sea, vamos a ser tristes. Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacer bien. Y entonces este ojerosa, creo que hasta bajé de peso esos días, te lo juro, de tan comprometida que estaba con mi personaje de la tristeza. Y al cabo de que ya terminé mi fecha de caducidad con la tristeza, me di cuenta de una cosa. Me di cuenta de que lo que yo tenía era cansancio. Estaba muy cansada. Y ese cansancio, yo lo estaba leyendo como tristeza, pero en realidad estaba saturada de hacer muchas cosas, muchas de ellas me encantan, me fascinan, pero de no seguir ni respetar el ritmo de mi cuerpo. Claro. Entonces como que ese cansancio me permitió darle la vuelta totalmente a... O sea, como que ese momento me hizo ver qué poco me estaba procurando yo, qué poco amor propio me estaba dando. Y la tristeza tuvo que venir a hacerme un jalón de orejas y decirme qué onda contigo. ¿Cuándo te vas a dar el permiso de bajar la intensidad? ¿Cuándo te vas a dar el permiso de escucharte y de soltar todo esto que te tiene, como digo en el spa para el alma, egotada? Porque mucho de este cansancio, una parte es físico, pero otro es totalmente mental. Sabes que me da risa, porque no es casualidad y tú y yo ya sabemos eso. Y ahorita que estaba escuchando, se cuenta que yo me estaba reflejando y reflejando y reflejando y proyectando, porque para mí no fue tristeza, fue hartazgo. Pero se cuenta que harto, pero lo que le sigue, ya que estamos hablando de confesiones, llegó un momento hace poco, hace relativamente unas semanas, que dije ya estoy hasta la madre, ya estoy harto, ya no quiero ser nada de nadie, oye, pero es que tengo la conferencia, bueno, voy a dar la conferencia tal, pero ya no quiero ser, no? Y hasta que descubrí justo eso, o sea, que llegó un momento donde dije, a ver, a ver, estás profundamente agotado, claro, estás muy cansado, no? Y te lo digo y lo estoy sintiendo en estos momentos, porque de verdad que es del corazón y dije, claro, es que es eso, o sea, traigo un burnout muy cañón desde hace tiempo, por mil cosas, pero a veces como confundimos, no? Y a veces entonces es, pues me desquito con el de al lado, claro, o me pongo muy triste y me echo a llorar, no? Cuando es otra cosa lo que hay detrás, es otra cosa, es otra cosa, pero como que las emociones funcionan como este iceberg, no? Que en la punta suele estar el enojo generalmente, este, pero abajo casi siempre hay tristeza o incluso una sensación de apatía, no? Que la apatía es ya para qué? Ya para qué hago todo esto? Porque uno tiene una intención, yo me imagino que tu intención es compartir, es este, pero también te cachas cuando no estás siendo honesto y tu intención está viniendo más de ya el personaje que has creado de ti mismo, no? Totalmente. Un poco lo que a mí me pasó es que esa tristeza no era tristeza como tal, era un cansancio y era justo eso de también se vale no tener ganas de hacer nada. También se vale no quererte levantar a las 7 am. Yo sé que esto a lo mejor para mucha gente va a ser hay que fácil ellos que lo pueden decir, pero yo que trabajo. Todos tenemos nuestros temas, yo no digo que no, pero hay que hacer pausas. Si no hacemos pausas, no nos reconectamos con la corriente de bienestar, nos saturamos y por más que te esté encantando lo que ames, si sigues por el camino del sí, 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 sí a todo, pues acabas harto, no? Oye, le decía yo a mi psicóloga que ya, pues digo aquí abriendo el alma y el corazón, le decía es que me quiero, quiero escapar, no? O sea, quiero irme a un lugar, no? Acá un retiro espiritual de cinco días donde me duermo un rato, donde no haga nada, donde no? Y de repente me confronta amorosamente y me doy cuenta de ello. Me dice David, y por qué no te das chance de descansar? Si eso es lo que al final de fondo estás buscando y me dice, por ejemplo, por qué no te vas de viaje esta semana? De viaje, pero en un plan de recreación. Digo no, no puedo. Lo que pasa es que fíjate que había una conferencia donde no tengo el podcast. Ese es el tema. Ese es el tema y que uno está muy en el deber ser. Claro, tengo que hacer esto, por eso no me voy, aunque me esté cargando el payaso, pero no tengo que ir a no cumplir. Y cómo voy a dejar a la gente que acompaño acá? Entonces de repente te cachas, me cacho este en, pues a ver, de repente está bien no hacer nada y de repente está bien darte un, darte permiso y de repente también es procurarte a ti mismo, y creo que ahí está, pero hablo por mí, pero puedo llegar a caer yo en ese deber ser o en ese personaje que he creado o en ese tengo que cumplir. Sí. Y contigo qué onda? Y por un sentido de responsabilidad que a mí me encanta la palabra responsabilidad, es la habilidad para responder, pero que no está en la responsabilidad desde un lugar de honestidad, sino que está desde un lugar de exigencia. Y ya cuando estás en un lugar de exigencia, estás en un lugar en el que estás obligando y forzando a, pero es tan sutil la forma en la que empezamos, que no nos damos cuenta hasta que un buen día, pues se nos presenta una situación o de la nada, que nunca es de la nada, el de repente no existe, no, el de repente no existe, te sorprendes yendo al cine y llorando con una película que ni es de llorar, este o te o algo te desencadena esto que has venido silenciando y reprimiendo, porque estás tan ocupado y saturado que es como que ahorita no puedo voltear para allá. Entonces a mí el 2023 ha sido un año que me ha hecho voltear a las cosas que de alguna manera he dicho, bueno, si hay polvo ahí, pero luego voy y lo limpio. No, o sea, y que no he regresado. Bueno, pues me ha puesto como todo eso en perspectiva. Por eso es que estoy muy agradecida, porque los años incómodos son años o retadores, si les quieres llamar, son años que nos invitan a la reflexión y al autoconocimiento, pero sobre todo a la liberación. Entonces estoy muy agradecida con el 2023, porque me ha puesto los escenarios para soltar creencias, para soltar apegos, egos para darme cuenta de que tú no eres ni tu profesión, ni tu estilo de vida, ni tu cuenta de banco. Tú eres y todo el tiempo está haciendo. Y cuando le pones de etiquetas a eso, dejas de estar en este espacio de la vida en donde te permites estar sin tener que hacer mucho. Y cuando no haces eso, el ego entra y te dice que tienes que hacer más para merecer y tienes que hacer más para existir, porque si no haces, no existes. Qué patético. Qué fuerte. Si no trabajas, no mereces. Si no trabajas demasiado, si no haces demasiado, no mereces. Y no solo hablo de trabajo. Sí, no, no, en general. Si no le echas ganas a tus relaciones de amistad, entonces te quedarás sin amigos. Si no le echas ganas al ejercicio, entonces no vas a estar sano. Si no le... Qué cansado pensar que tenemos que estar echándole ganas, que yo lo tengo muy asociado a esforzándonos constantemente con la lengua de fuera, para recibir cosas cuando en realidad lo que se trata de la vida no es de lograr las cosas, sino de permitirlas, de recibirlas. Y aparte ni es sostenible. No. O sea, ese es el punto. O sea, que mucha gente, te voy a platicar, hablaba con un amigo hace un par de días sobre eso. Me dice David, es que no tengo motivación, por ejemplo, para ir al gym como iba antes, no tengo motivación para leer ahorita. O sea, como que todas sus metas y objetivos están ahí medio complicadas. Y hablábamos de eso. Hablábamos de es que realmente quién sí lo hace todo el tiempo. Sí. O sea, quién sí lo hace 24-7? Quién sí es el hombre perfecto, la mujer perfecta, que se esfuerza con la lengua de afuera absolutamente todo el tiempo. No conozco. No. Y si lo conoces, ya tiene que estar medicado. Claro. Claro. Medicado en una cama de hospital. O en una cama de hospital. Sí. Porque no, no, no es lo orgánico. Exacto. No es lo orgánico. Exacto.